¿Qué tal amigos de Facebook y de YouTube? Nosotros somos Los Luceros de Río Verde y les vamos a dedicar esta canción con mucho respeto para todos ustedes para todos los que nos apoyan y nos siguen en nuestras redes sociales suena y dice más o menos así Triste la sabes Lamento del viento Parece que sabe Lo que llevo dentro El sol si ha nublado El ciclo me arrastra Ya solo me queda Este cielo negro Yo no culpo a nadie la ver mi desgracia traición en amores y trampa en el juego El tiempo no vuelve y yo soy rebelde Por eso caballo En sendero negro Esta amarga derrota que arrastro solamente por el bien asiento es por esa que ya se ha marchado que seguro ha de estar en el cielo Yo que tuve un hogar verdadero Yo que tuve un cariño bonito Pero todo lo que tomo llorar O tal vez este orgullo maldito Yo que siempre he vivido engañado Hoy tal vez el dolor se me nota Yo no puedo culpar al destino Yo solito la de mi derrota Yo solito la de mi derrota Yo que tuve un cariño bonito Yo que tuve un cariño bonito Pero todo lo que tomo llorar O tal vez este orgullo maldito Yo que siempre he vivido engañado Hoy tal vez el dolor se me nota Yo no puedo culpar al destino Yo solito la de mi derrota Que Dios me los bendiga a todos Muchas gracias Saludos